La bolsa de Nueva York finalizó hoy con un alza del .64% en el Dow Jones de industriales, después de que alcanzara un acuerdo en el Congreso acerca de un plan de estímulo económico de 789.000 millones de dólares. El mercado neoyalcino vivió una jornada mucho menos agitada que el día anterior, y los principales indicadores bursátiles lograron aguantar el territorio positivo hasta el cierre. Con los inventores atentos a las noticias que llegaban de Washington. Allí, ocho diferentes ejecutivos de algunos de los mayores bancos de los Estados Unidos comparecían ante un comité de la Cámara de Representantes, mientras que el secretario del Tesoro, Timothy Keitner, acudía ante otro del Senado para hablar de un nuevo plan de estabilización del sistema financiero. Mientras tanto, líderes demócratas y republicanos en el Congreso trataban de eliminar diferencias en torno a las dos versiones de un plan de estímulo económico y de empleo que habían aprobado previamente el Senado y la Cámara de Representantes con el fin de armonizar las iniciativas en un solo texto que pudiera ser votado en ambas cámaras en breve y se presente después al presidente Barack Obama. El líder de la mayoría demócrata, el Senado, Henry Wright, anunció finalmente que había sido posible un acuerdo en torno a un proyecto que pueda crear más puestos de trabajo que en la versión del Senado y gastar menos dinero que en la versión del Congreso. Este compromiso en Washington contribuyó a afianzar la modelada tendencia alcista que había predominado en la bolsa neoyorquina después del severo correctivo del día anterior. Los banqueros que acudieron hoy a Washington, incluidos los consejeros del Citigroup, Big Grand Panic, de JP Morgan, Jamie Dimon y de Goldman Sachs, Lloyd McFly, aseguraban a los legisladores que están concediendo más préstamos después de recibir fondos públicos y se comprometieron a restablecer la estabilidad del sector financiero. El secretario del Tesoro, por su parte, defendió en el Senado la falta de precisión en cuanto a la aplicación de algunas medidas incluidas en el Plan para el Sistema Financiero que presentó el martes y aseguró que no quería caer en los errores de meses pasados con decisiones precipitadas. La participación del sector privado en la tarea de curgar los balances de los bancos de activos que perjudican su liquidez y sus cuentas y la manera en que se valorarán esos títulos respaldados por hipotecas y otros préstamos problemáticos son algunos aspectos que necesitan mayor claridad según los expertos. En el mercado de líneas básicos, el oro sigue beneficiándose de la preferencia de los inversores, reafirmando su condición de 6-7 sumó cerca de un 3% a un máximo de 6 meses apuntalado por fuertes órdenes de compra y demanda en fondos negociados en bolsa respaldadas en el incote. El peso mexicano, en cambio, sigue bajo presión a pesar de las constantes subastas del Banco de México las cuales siguen sin afectar la tendencia primaria alcista del billete verde.